Vamos a cambiar de tema. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con Luis José Marcano, protector del estado de Anzuategui. Primero que nada, saludos. Buenas tardes, protector. Quisiéramos consultarle en primer término, agradeciéndole por supuesto su comunicación. Entendemos que hoy hubo nuevamente un aumento del nivel del río Neberí. Quisiéramos comentar en primer término cuál es la situación a esta hora. Buenas tardes, Luis José. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de informar a todo el país. Bueno, no, hemos tenido en horas recientes, desde el día de ayer, una disminución en los niveles del río Nebería, a la altura del canal de alivio, y los tramos que corresponden o colindan con la Avenida Fuerzas Armadas hacia el centro de la ciudad de Barcelona. Eso nos ha dado una jornada, la de hoy, bastante tranquila, de mucho más sosiego para las familias que en días recientes, bueno, le fueron anegadas sus viviendas por esta situación, de tal manera que tenemos una situación mucho mejor respecto a días anteriores, el día de hoy, lo cual nos ha permitido avanzar en ciertas labores. Por un lado, lo que tiene que ver con la atención a las familias afectadas que tenemos en este momento en refugio. Nosotros tenemos cerca de 400 familias, perdón, 400 personas que están en un refugio en el sector Las Casitas de Barcelona, unas 150 familias más en el comedor de Tronconal Tercero. Repito, 400 personas en Las Casitas y 150 personas en Tronconal Tercero. A esta familia le estamos brindando todo el apoyo, toda la atención integral. Tienen plenamente garantizado, el presidente Nicolás Maduro les ha garantizado alimentación, salud, recreación, atención integral a cada una de estas personas, a cada una de estas familias que les está haciendo su levantamiento social, verificando el estado de sus hogares, las situaciones particulares. Estamos reponiendo la documentación que perdieron, cédulas, partidas de nacimiento y la articulación con las instituciones como el SAIME, por ejemplo. Eso por un lado. Y por el otro lado, como estamos viendo en las imágenes, estamos avanzando también en los trabajos propiamente en la intersección entre el río Neverí y el canal de alivio de la ciudad de Barcelona. ¿Qué estamos haciendo allí? Como todavía hay mucha intensidad, la corriente es muy fuerte todavía, de las aguas que bajan del Turimiquiripo hacia el río Neverí, estamos construyendo un dique que va a cubrir una proporción allí del paso hacia el centro de la ciudad de Barcelona, de tal manera de bajar la cantidad de agua que pasa hacia el centro de la ciudad de Barcelona y redireccionar hacia el canal de alivio. La intención, repito, es esa, disminuir la cantidad de agua que pasa hacia el centro de la ciudad de Barcelona y, bueno, por supuesto, aprovechar que tenemos un margen para crecer dentro del canal de alivio que va directo al mar. Son dos acciones puntuales que en paralelo hemos estado desarrollando en la jornada del día de hoy. Luis José, quisiera consultarle sobre un tema necesario porque es tendencia en las redes sociales y tiene que ver con Anzuategui. Se han filtrado varias imágenes en las redes sociales del aparente regreso del gobernador Barreto Sira a la entidad, a sabiendas de la situación que hay. Quisiéramos nos comentar sobre este tema, conociendo de usted que ha sido o ha estado atento a esta situación. Sí, bueno, he visto los videos de la llegada de sus vacaciones al país. Lo que hoy asumimos es lo que nos han informado también, que tuvo que apurar, adelantar su retorno a Venezuela, su retorno a Anzuate y desde Miami, desde los Estados Unidos, el gobernador Barreto Sira. Una vergüenza, aquí en Anzuate y la gente lo que comenta es que, bueno, da pena, da vergüenza. Eso en términos generales, pero por supuesto que las personas que están afectadas por esta situación lo que están es indignadas, ¿no? La gente está muy molesta, es realmente impresionante el nivel de repudio que esto genera en medio del dolor. Mira, gente, mujeres mayores, niños, niñas que han sido afectadas, que han perdido, bueno, sus bienes, sus camas, los niños, sus juguetes, abuelas que han perdido sus medicamentos allí. Respecto al nivel de repudio que hay sobre esta situación, que mientras esto está sucediendo, bueno, el gobernador se encontraba de vacaciones en los Estados Unidos. Cosa que no es además de sorprender para los anzuateenses, porque recurrentemente es por todos conocidos que el gobernador se la pasa fuera del país. Ahora, que lo haya hecho, que haya decidido irse en un momento como este y que ahora retorne producto de la presión mediática que se ha generado, la presión social, la presión política que se ha generado una vez que se conoció, que se encontraba en Miami, en medio de esta situación catastrófica, bueno, lo que hace es develar más aún más el carácter, ¿no?, de burla de quien hoy ocupa la gobernación del estado anzuate. Así que, lo que pudiera comentarte es lo que comenta la gente. Nosotros que estamos allí, en los barrios, que estamos allí en las comunidades, son 19 comunidades afectadas que hemos estado visitando, donde habitan un poco más de 30.000 familias, donde además, vale decir, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, entre el día de ayer sábado y el día de hoy domingo, se han entregado los alimentos, bolsas, a través de los comités locales de abastecimiento y producción a toda la familia, gracias al apoyo que nos dio allí el Ministerio de Alimentación, la logística que pudimos impulsar a través del barrio Tricolor, con los camiones, todo esto, la Fuerza Armada, por supuesto, comandante de Red y comandante de SOI, atendimos a las 31.000 familias, afectadas y no afectadas, pero que habitan estos territorios, que de algún modo han sido impactados por esta situación, absolutamente todos y todas. Los sectores más vulnerables donde habita el pueblo con mayores necesidades, y sectores también de clase media que fueron impactados, que fueron anegadas a sus viviendas, también les atendimos por instrucción del presidente Nicolás Maduro. Y cuando recorremos esos espacios y la gente pregunta y la gente comenta el tema de las vacaciones en Miami del gobernador del Estado es realmente dantesco el nivel de rechazo. Y bueno, algunos lo toman también a burla, pero en términos generales es realmente muy triste lo que ha estado sucediendo. Y bueno, es digamos un punto en el que indistintamente de posiciones políticas o ideológicas, los anzuateguenses hoy repudiamos eso que estamos viendo. Hoy lo repudiamos profundamente, repito, indistintamente de las posturas políticas. Alguien puede decir soy opositor o soy chavista, acompaño al gobierno o no lo acompaño, pero todos coincidimos en que esto es realmente una burla, todos coincidimos en que esto es realmente una vergüenza, que gracias a Dios está próxima a terminar, pero que sin duda alguna nos llena de una profunda vergüenza. Luis José, por último quisiera hacer énfasis también en una información que emite el jefe del Ministerio Público, el fiscal general Tarek William Saab, que indica la apertura de una investigación penal al gobernador Barreto Sira por su mala gestión pública al omitir dolosamente la inversión de recursos para evitar la obstrucción. Y en un último tuit colocado hace poco, hace 26 minutos, nos indica, mientras los pueblos de Barcelona y Puerto de la Cruz se inundaban gravemente por la falta de gestión pública para mantener limpio el canal de alivio del río Neberí, el gobernador de Anzuategui Barreto Sira se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. ¿Ya tiene entonces ese proceso en apertura al respecto? ¿Su opinión? Sí, bueno, nosotros apoyamos, acompañamos todas las gestiones, todas las actuaciones, en este caso del Ministerio Público y de las instancias que correspondan, para que puedan ser castigados este tipo de acciones. Mira, en los anzuateguenses celebraremos, en el momento que sea castigado, más allá de la condena, digamos, política y moral que permanentemente se dio a este gobernador, pero sin celebrar aún más, cuando de una forma mucho más contundente, el abandono del sistema que le compete, del sistema educativo que en cierta proporción le compete, son más de 200 escuelas que dependen de la gobernación, y todas absolutamente abandonadas, como están abandonados los hospitales. las facultades, las competencias para el mantenimiento de las vías nacionales, absolutamente las vías nacionales en el Estado de Anzuategui, que son una competencia. Mira, el vertedero, hermano, el vertedero de basura del área metropolitana y el del Tigre, que son competencia por ley de la gobernación del Estado de Anzuategui, el vertedero de Barcelona está cerrado. Está cerrado, ¿por qué? Porque falta de mantenimiento en medio de lluvia impide entonces que los camiones puedan entrar. ¿Por qué? Porque la vialidad hacia el vertedero está totalmente destruida, totalmente deteriorada. Entonces, bueno, los esfuerzos que hacen las alcaldías para el desecho impiden que se puedan entonces vertir los desechos allí como corresponde. Bueno, eso mismo aplicado con el canal de alivio. El canal de alivio de la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de más de dos kilómetros, bueno, ha sido abandonado. Históricamente, todo el que vive en Barcelona, todo el que vive en Anzuategui sabe que históricamente la gobernación del Estado a través de una institución que se llama Covinea, que es la que tiene maquinaria, que es la que tiene personal, que es la que tiene presupuesto, esa institución es la que históricamente, de hace muchísimos, muchísimos años que existe, el canal de alivio es la que se encarga del mantenimiento de este canal. Este canal ha sido abandonado y lo veíamos en la visita con el ministro Hichazo en estos días, Teballo Hichazo, él les quedaba impresionado cómo es posible, dónde están los equipos para evitar que esto haya llegado a esta situación. Así que, bueno, nosotros lo que podemos decir es que respaldamos todas las acciones del Estado venezolano en contra de esta acción de indolencia, de desidia, que ha ido en contra del patrimonio, que ha ido en contra de los derechos de los anzuateguenses y que, más recientemente, en estas horas, ha ido en contra de la necesidad de los sectores más vulnerables de la ciudad de Barcelona y algunos sectores en el municipio de Sotillo también, de la necesidad de ser protegidos por las instancias de gobierno en medio de esta situación. Muchas gracias, Luis José Enviele. De nuestra parte, todo el afecto al pueblo oriental, al pueblo anzuateguense y estamos seguros que, paralelamente o al margen de esta situación con el gobernador Barreto Sira, el gobierno bolivariano, su persona, se mantendrán allí apoyando al pueblo anzuateguense. Saludos, buenas tardes. Gracias, un abrazo. Así es, era el protector del Estado de Anzuategui, Luis José Marcano.